Top 6 Eva Luna emociona a los fans al revelar qué significa dormir con Camilo. Hola, les comento que Eva Luna Montaner y Camilo Echeverry no dejan de estar en boca de todos por ser la pareja del momento. Sin embargo, tras dos meses de casados, la actriz compartió una instantánea donde aparecen durmiendo juntos y reveló lo que significa dormir con el cantante. Recordemos que Camilo Echeverry ha sido varias veces tendencia y blanco de críticas por las publicaciones tan románticas que le dedica a su esposa Eva Luna. De hecho, la más reciente de sus publicaciones en Instagram fue un bello momento que pasó al lado de su recién esposa. A través de su cuenta de Instagram, Camilo compartió un video donde aparece tocando en un piano su canción favorito. Y al fondo se aprecia Eva Luna, quien se mantiene observándolo perdidamente enamorada. Que la vida entera sea un domingo a tu lado, Eva Luna, escribió el colombiano. Sin embargo, en esta ocasión fue Eva Luna quien expresó su gran amor por el cantante. A través de su cuenta de Instagram, la pequeña de los Montaner compartió una romántica fotografía en la que se mostró descansando en su cama junto al colombiano, quien aparentemente estaba profundamente dormido. Además, le dejó una reveladora dedicatoria a su esposo al confesar lo mucho que anhela que llegue la noche y lo feliz que se siente al descansar al lado de Camilo. Eva Luna escribió, yo duermo de mi lado, él duerme de mi lado y del suyo. Cuando se queda dormido, salta como si estuviera soñando mil caídas. No se tarda más de dos segundos en estar profundamente dormido y por eso duermo más profundo yo. Yo no sabía que tener un compañero de sueño y de sueños iba a ser así. Me emociona cuando llega la noche y me emociona cuando amanece porque lo tengo cerquita. Todo me emociona al lado de él. Mientras más cerquita mejor. Te amo Camilo, me caes bien, agregó la intérprete de Por Primera Vez. Tras su linda dedicatoria, su hermano Ricky Montaner no dudó en comentar lo feliz que está por la parejita y le escribió, los amo, feliz porque mi hermana consiguió a alguien como Camilo y porque mi mejor amigo consiguió a alguien como Eva Luna. Y bien, ¿qué piensas del amor que se tienen Eva Luna y Camilo? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.